Aparece un cuadro con cuatro personajes, minutos vestuarios, pero la pregunta dice así, ¿Quién de ellos cuatro toca música con un serrucho? Vamos a votar desde ahora, ¡ya! ¿Por qué Oscar por la número cuatro? ¿Cómo toma el... El serrucho. No, un poco el serrucho y un poco también el... El palito del serrucho. El palito del serrucho. Voltamos por el número uno. ¿Por qué? Porque el número uno toma el serrucho totalmente distinto a los otros, como que no le tiene miedo a la lámina que podría herir la mano. Vamos a ver quién es el que toca el serrucho. ¡Sí, señor! ¡Él es el número uno! ¡Gracias! ¡Gracias!